¿Qué es el emprendedor? ¿Nace o se hace? Es decir, ¿hay gente que nace especialmente para ser emprendedora? ¿O hay una academia donde uno se puede apuntar para sacar la nota adecuada para ser emprendedor? Pues esto es una pregunta que seguramente no lo podemos hacer en cualquier actividad humana. Nos podemos pensar que para ser un futbolista de élite, seguramente hay quien hacer. Pero desde luego el mejor futbolista de élite que haya nacido, si no se ha entrenado a tope, pues no estará en la élite. Es decir, hoy en día cualquier actividad, el nacer, que si se nace para ello o no, nunca lo vamos a tener claro. Lo que sí que vamos a tener claro es que si nos formamos, si entrenamos adecuadamente, podremos estar en la élite. Otros nos dirán, bueno, como somos altos y guapos, pues es muy fácil para nosotros estar en la élite. Pero bueno, también hay gente baja que está en la élite. Los dos seguramente han entrenado muchísimo. Con lo cual, ese es nuestro primer objetivo, entrenarnos para ser emprendedores. ¿Y cómo se hace un buen emprendedor? Pues siempre decimos que hay una serie de competencias, que es un concepto también difícil de explicar, de cosas que hay que saber que son necesarias para afrontar este proceso de emprendedor. El proceso de emprendedor es un ejercicio continuo a lo largo del tiempo. Es decir, no es una oposición, que vayamos a estudiar hasta no sé qué fecha, haya un examen y ya se ha acabado. Ya somos a partir de ahí, ya somos funcionarios o ya lo vamos a hacer. El proceso de emprendedor es un proceso que se alarga con el tiempo, con lo cual es un proceso que podemos ir mejorando continuamente a lo largo del tiempo. Y esa mejora consiste básicamente en el desarrollo de competencias, lo que los psicólogos han llamado competencias, que es ese conjunto de actitudes y aptitudes que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Hay dos tipos en general de competencias, lo que se llaman las competencias personales, esas que no se aprenden en los libros, esas que vamos nosotros desarrollando porque vamos practicando. No sé, vamos a pensar en una típica, hablar en público. Hablar en público es una competencia que por mucho que escribas en un libro, no vas a aprenderla. Solo se va a aprender practicando, solo se va a mejorar practicando. Esos son conceptos de competencias. Luego, hay una serie de competencias técnicas que sí que se pueden aprender en los libros. Por ejemplo, programar. Bueno, tú puedes coger un manual de programación, te pueden explicar un manual de programación y puedes desarrollar programas. O, bueno, eso puede pasar con muchas cosas. Puedes entender un balance, puedes saber cosas de calidad o cosas de cualquier ámbito de una empresa. Esas son las competencias técnicas que son tan importantes como las competencias personales. El equilibrio en la vida está en conseguir llevar adelante las dos. ¿Qué ocurre? Que la universidad está muy preparada para aprender esas competencias técnicas. Y sobre todo las competencias técnicas tradicionales. Muchas veces un tanto alejadas de lo que la sociedad necesita. ¿Por qué? Bueno, pues porque la universidad lleva sus ritmos. Es decir, lo que estáis estudiando vosotros son unos programas que se han diseñado hace diez años. Seguramente, portíos muy listos. Pero que no podían prever que iba a haber una crisis, que se iba a desarrollar internet como se ha desarrollado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y seguramente, pues muchos se preguntarán, oye, ¿por qué tenemos que estar aquí memorizando cosas como el código civil o el código penal o no sé qué, no sé cuánto, cuando hoy en día nuestra generación no memoriza? Simplemente tiene Google. Bueno, pues seguramente dentro de diez años alguien pensará que para qué memorizar, ¿no? Vamos a aprender otras cosas. En cambio, hace diez años nadie pensó que el Excel es una herramienta básica para el funcionamiento en el mundo, una vez que sales de la universidad. ¿Y qué ocurre? Pues que en la universidad no damos Excel. A mí me pasa, en cursos de máster avanzados, en segundo año de máster, estar explicando y utilizar, no sé, una tabla dinámica en Excel, y nadie sabe lo que es una tabla dinámica en Excel, en un segundo curso de máster. Y os aseguro una cosa, que cualquier cosa que estudies en la universidad habrá un porcentaje más o menos alto de ponerlo en práctica. Pero el Excel es un 100%. O sea, la herramienta de Excel, trabajéis donde trabajéis, la vais a utilizar seguro. Tal vez si sois buzos no hace falta. Pero en todo lo demás es una herramienta que hay que conocerla. Y nadie te la va a dar en la universidad. Y ahí estamos hablando de ese tipo de competencias personales. Competencias que las tenéis que buscar, porque ese es otro elemento fundamental. Estáis en la universidad, estáis apoyados por un montón de profesores, estáis apoyados por compañeros, por vuestros padres, por tutores, de todo hay en la universidad. Pero el elemento fundamental sois vosotros, cada uno de vosotros. Tenéis que ser los auténticos gestores de vuestro futuro. No esperéis a ver lo que viene. Pensad qué es lo que queréis ser en el futuro y orientaros a ello. Y hoy estamos pensando que en el futuro queremos ser emprendedores. Es decir, queremos desarrollar nuestra empresa y para eso nos estamos orientando. Vamos a hablar un poquito de ese tipo de competencias. La primera competencia, bueno, esto de las competencias hay mucho, y hay mucho escrito, como en casi todo. Pero nosotros hemos seleccionado, seleccionamos como seis competencias básicas que queremos que os fijéis en desarrollar a lo largo del tiempo. La primera la llamamos la competencia de innovar y desarrollar. Es decir, idear soluciones nuevas, soluciones diferentes. Eso es una competencia que como todas hay que entrenar. Oye, es que hay que hacer las cosas siempre igual. Hay que vestirse siempre igual. Hay que ir a la oficina o a la universidad siempre por el mismo camino. Hay que, bueno, eso es, pensar si se puede hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. Y eso en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿vale? La siguiente de esas competencias es la orientación al resultado. Esta es una competencia, yo diría, básica para un emprendedor. Lo que hacemos es para conseguir resultados. Los emprendedores no estamos, vamos a decir, para hacer arte. Y nos encanta el arte. Nos encantaría ser artistas. Pero queremos ser emprendedores. Y el emprendedor está orientado a conseguir el logro. Con lo cual, cuando vamos a hacer una cosa, es para hacerla. Eso siempre, cuando sales por ahí, a los españoles nos acusan mucho de eso. De no estar orientados a los resultados. Siempre nos dicen que cuando un español va a la discoteca, en vez de bailar, se pone a tomar copas en la barra. Que cuando se va a cualquier acto social, en vez de estar a lo que se está, se está justo a lo contrario. Y nosotros somos emprendedores. Cuando estemos orientando, haciendo, ocupando el tiempo en algo, lo hacemos. Lo hacemos porque necesitamos el resultado de eso. Tercera de las competencias básicas que hemos identificado a lo largo de esto, es la calidad en el trabajo. Es decir, no queremos ser chapuceros. Eso, olvidarlo. Hay que hacer bien las cosas, pero como costumbre. Y eso pasa en todas nuestras actividades. Cuando estamos tomando apuntes, vamos a tomarlos bien. Para no tener que volverlos a tomar. Para que cuando estudiemos, no nos equivoquemos. Pero eso pasa en todas nuestras actividades. El emprendedor vive de hacer bien las cosas. Es muy diferente un emprendedor que otro tipo de personas. Un funcionario puede no hacer bien las cosas, le pueden echar una bronca. Un empleado, por cuenta ajena, puede no hacer bien las cosas, le pueden despedir y echar una bronca. El emprendedor que no hace bien las cosas no come. Por eso, nosotros, lo primero es hacerlo y hacerlo bien. La siguiente habilidad que destacamos es la que llamamos de pensamiento estratégico. ¿Qué es esto? Esto ya suena un poco. Siempre lo de estrategia suena a algo importante. Siempre estrategia va unido al concepto de cosas importantes. Bueno, la definimos como esa habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno. Lo que está pasando. Para identificar las oportunidades que dan los mercados, las amenazas competidas, las fortalezas y las debilidades. Es decir, saber en dónde estamos. Hoy es muy importante, seguramente siempre, porque se dice leer el partido. Hoy, estar jugando, pero no estar solo mirando nuestro balón, sino mirar todo el entorno. Saber qué está ocurriendo. Eso, como todo, hay que practicarlo. Hoy nosotros tenemos que estar preparados para entender el entorno. Hemos de preocuparnos por lo que pasa en nuestro entorno. Esa imagen que siempre se nos achaca a los jóvenes de que no estamos preocupados por el mundo. Hay que leerse el periódico, señores. Hoy en día, leerse los periódicos es barato. Pero, aparte de que la universidad lo regalan, que eso ya es un lujo, que nunca se aprecia porque te lo regalan, están al alcance de cualquier ordenador. Y yo os diría que, por lo menos, ya todos los días os tenéis que echar un vistazo a la página principal de algún diario general y de algún diario económico. E intentar entender qué está pasando ahí fuera, porque eso os va a orientar a vosotros en la vida. Hay que tener ese interés de verdad. Y eso nadie os va a venir a preguntar el periódico. Nadie. Pero si no vais conformando la idea de dónde estáis, de qué mundo vivís, será muy difícil que tengamos el sitio como emprendedores. Ese pensamiento estratégico nos va a llevar a entender esas oportunidades, a pensar, a darle vueltas. Oye, ¿este negocio por qué está funcionando bien? O ¿este negocio por qué ha cerrado? O ¿este negocio por qué ha cerrado? Esas preguntas que os tenéis que hacer constantemente en la vida para entender la estrategia. La penúltima de las grandes competencias que identificamos es la que llamamos resolución de problemas. Es decir, un emprendedor no se va a querer parar ante un problema. Tenemos que idear siempre soluciones. Eso de se me ha caído el bolígrafo, ya me muero, se acabó. El emprendedor tiene que barajar alternativas siempre. Y por último, que va como muy ligado a todas las demás, la capacidad de iniciativa. Es decir, esa capacidad de adelantarnos a los demás, de estar proactivos, de estar de verdad no esperando a ver qué hace la pandilla para irme con ellos, sino estar proponiendo a la pandilla cosas para hacer. Esas habilidades, capacidades que hay que desarrollar, que hay que entrenar. Y entrenarlas es entrenarse todos los días en cada una de ellas, ¿vale? De lo que son las competencias técnicas. Es decir, esas cosas que, además de todo lo demás, hay que saber. Pues hay que saber de estrategia, hay que saber de marketing, hay que saber de operaciones, hay que saber de tecnología, de recursos. Hay que saber del área jurídica y hay que saber del área financiera. Ya desde el principio queremos indicaros que estos procesos tienen un cauce básico para nosotros y fundamental. Están delimitados por la formación, debe ser una constante, no ahora, no ahora solo. Es decir, la formación, como os decía antes, estamos en la economía del conocimiento. Y la formación, bueno, pues es una parte tan importante en la vida de un emprendedor, es como el respirar. No nos vamos a dejar de formar nunca. Y si el día que nos dejemos de formar estaremos seguramente a punto de morir, a punto de morir para hacer negocios. La formación es básica para eso. Una vez que nos capacitemos tomaremos esa decisión, la decisión de emprender. Oye, ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? De momento, nuestra propuesta es que os lo conozcáis. Y para eso hemos preparado estas sesiones, que los conozcáis. La decisión de emprender la podéis tomar ahora, la podéis tomar el mes que viene, el año que viene o dentro de tres años. Pero el conocimiento siempre va previo. Y hay otro elemento, junto con la formación, que es un elemento como mucho más difícil de explicar, que es la innovación. Bueno, seguramente es uno de esos conceptos absolutamente complicados de transmitir. ¿Qué es eso de la innovación? Bueno, pues no lo vamos a definir ahora. Lo iremos entendiendo a lo largo del curso. Pero sí que os digo que sin innovación no vamos a ningún lado. Para hacer lo que han hecho otros, para hacer lo que han hecho ya anteriormente o lo que están haciendo los de al lado, seguramente será muy difícil que nos ganemos la vida. Innovar es hacer cosas distintas. Siempre pensando en hacerlas mejores. Pero bueno, para hacerlas mejores o peores, en todo caso, primero hay que innovar y luego evaluar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!